El régimen cubano arremetió duramente contra los dos galardones obtenidos por el tema Patria y Vida en los Grammys latinos. Rolando Nápoles con las reacciones. Hola, sí, muchas gracias Daniel. Efectivamente hay muchas ya reacciones a estos premios al Patria y Vida. Por supuesto, está la arremetida del régimen cubano que hoy acusó a este tema de una supuesta tentativa de golpe blando en la isla. Que mi papá haya ganado los Grammys de la música latina. Aunque él no esté al lado mío, yo también lo quiero. Y siento que él está al lado mío, yo también lo quiero. El régimen llamó Notas Falsas en Las Vegas, los premios Mejor Canción del Año y Mejor Canción Urbana en los Grammys latinos, al himno de las protestas en Cuba, Patria y Vida. Al que además calificó de panfleto producido en función de una supuesta tentativa de golpe blando en la isla por Estados Unidos y por quienes llamó la ultraderecha enquistada en la Florida. Dos galardones celebrados ya por Michael Osorbo, uno de sus protagonistas, quien no pudo estar en la ceremonia porque el régimen lo mantiene en prisión, pese a sus problemas de salud. Ese premio, más que mío, ese premio es el fruto y el sacrificio de muchos artistas, es el fruto y el sacrificio del pueblo, porque en esa canción tratamos de expresar el sufrimiento del pueblo durante 63 años, ¿sabes? Ese premio es el fruto y el sacrificio de San Isidro, ese premio es el pueblo. ¡Abaja el comunismo! ¡Abaja el comunismo! ¡Viva Cuba Libre! ¡A esto es patria y vida! ¡Lo quiero! Ahora tenemos a tres de los protagonistas de ese video, o sea, en primer lugar a Michael Osorbo y en segundo lugar a Esteban y a Luis Manuel que están presos y que tienen mucho que ver con lo que dio lugar a esa canción. La arremetida del régimen contra patria y vida en los Grammy Latinos comenzó desde que le dieron el primer galardón como mejor canción urbana. Hoy el granma intentó además descalificarlo al decir que su presentación en la ceremonia fue más aplaudida en Miami que en Las Vegas, por quienes llamó cabecillas anticubanos, que se quedaron con las ganas de que se fuera el himno de una revuelta que nunca fue. Un triunfo de todos nosotros los cubanos. Michael nos lo regaló y para nosotros es específicamente muy significativo, muy emotivo, pero también es doloroso. Es doloroso y genera compromiso. Por otra parte, la embajada de Estados Unidos en Cuba dijo en Twitter que aplaudía a los protagonistas de patria y vida y que se hacía eco de la letra que pide la libertad del pueblo cubano y la de Michael Osorbo, encarcelado solo por escribirla. También en Twitter el senador Marco Rubio afirmó que es el himno que unió al pueblo cubano tras décadas de comunismo y represión y cuyo impacto llevó al arresto de Michael Osorbo. Su colega demócrata Bob Menéndez declaró sentirse orgulloso de todos los protagonistas de un tema que le dio al pueblo cubano, un grito de guerra por la libertad. Mientras la congresista republicana María Elvira Salazar aseguró que anoche ganó la libertad en los Grammy. Este es muy lindo realmente, pero también hay tristeza, porque Michael debería haber estado ahí. Yo creo que se lo merece más que nadie y bueno, no pudo ser. Pero yo estoy segura de que él no le da fuerza a matar a él y a todos los otros precios y a los que no tienen estos precios también. Dos latin grambi por falta de uno. ¡Viva Cuba Libre! La libertad de Cuba está siendo reconocida cada vez más, la necesidad de una Cuba libre está siendo reconocida cada día más, cada día más, cada día más, cada día más. En Cuba, Saíli González, una de las promotoras de la marcha del 15N, lo festejó cantando este tema. Otros recordaron las proféticas palabras sobre esa canción de uno de los cubanos presos hoy en la isla, el conocido como el Gato de Cuba. Mientras, nos faltaron los memes, que dijeron, por ejemplo, que el presidente uruguayo Luis Lacalle sí tenía buen gusto musical, pese a lo contrario que le había dicho Díaz Canel en aquel duro debate en la cumbre de la CELAC en septiembre pasado. Y por cierto, Human Rights Watch también hoy mostró su preocupación por la salud del rapero cubano Michael Osorbo, uno de los protagonistas de este Patria y Vida preso en la isla y pidió su liberación en Cuba. Rolando Nápoles, América Noticias. Nápoles, América Noticias.